Coronavirus Yo tengo muy claro que voy a decir Yo quiero quedarme así Si me dieran a elegir Elegiría a repetir Yo no me canso de vivir así Y si me dieran a elegir Elegiría a repetir Yo volvería a ser así Infinito 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 Así me gusta Y puesto ya a suponer Suponte que me dejan de nuevo escoger Si quiero conocer a otra gente Cambiar de papel para no equivocarme Con tal de aprender Si quiero que suene la flauta Y todo sea fácil Pero no tenga gracia Mira Yo tengo muy claro que voy a decir Prefiero quedarme así Si me dieran a elegir Elegiría a repetir Yo no me canso de vivir así Como dice Y si me dieran a elegir Elegiría a repetir Yo volvería a ser así Infinito 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 Vamos a bailar Elegiría a repetir Red Audito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Infinito! 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 ¡Infinito!